Tú Ese soy yo, la persona que siempre está allí En el momento que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante El que es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Tú, la mujer especial eres tú Y yo, tu amigo o tu amante Y yo, tu amigo o tu amante Hacemos de la lluvia una canción de amante Y tú, tu amigo o tu amante Y tú, la mujer especial eres tú Y tú, un ángel lleno de ternura Y yo, tu amigo o tu amante Que me inspira, que me inspira Que me inspira, que me llena Que me hace feliz Y yo, la mujer especial eres tú Eres tú mi amor Y yo, tu amigo o tu amante Complemento ideal en tu vida Oye, góngola Tributo a la salsa colombiana Tú, la mujer especial eres tú Mi universo entero Y yo, tu amigo o tu amante Cuando más me necesitas soy de ti La mujer especial eres tú Y yo, tu amigo o tu amante Tu eterno amante y amigo